Allá afuera, allá afuera en la ciudad, hay muchas cruces, están de más Cómo no me voy a ver, era normal, sin ninguna idea, tienes celos de su rastamán Pero con la paciencia del que descansa, esto va a tratar de cambiar eso que no avanza Me dejé de los cielos, faltan demasiado rápido y yo no me doy ni cuenta Trato de tomar decisiones, antes se come, arrepiento y pierdo el compás Me dejé de los cielos, así está, esto va a poner menos atractivo inmensa Y eso a mí me revienta, se apaguen las luces de la ciudad Yo no te agradezco, yo no quiero mirar, algo natural Y es que todos estos edificios pasan a los que no da falta mirar Yo es realmente agradecido, yo no me he encontrado una nota musical en el camino Yo es realmente agradecido, por la piel que me tiene protegido Si se apaguen las luces de la ciudad, quiero apagar el cielo todo entero Esto que no quiero, si mis ojos son sinceros a mi lado, luego me doy cuenta que no puedo Si se apaguen las luces de la ciudad, quiero unir a mi pueblo, no te busco en el cielo No hay un consuelo, dejando el suelo, pero estar sin lo solo yo no puedo Ay no, si es que sí, llame hermano, pero escúchame bien Cándale para arrepentirse ante aquel que te quiere poner y que más quieres que conmigo Y la danza para que le darte vida eterna Caminando, ando en la vidón, esquivando, cuidándome de lo que daba siempre abajo Y meditando siempre me sigo, me aguanto, y es que a Sayon, a Sayon, yo soy un cercano A mí me preguntes si todo es para tanto, quieres saberlo, no escuchas yo me canto Ojo es que tú no tienes distinto, pero de todo te vacías que me estás haciendo levanto Y ahora no me da tanta monstruía, cada día fumo, cancha y chao Tranquila vida mía, que rojo de loco significa que vamos por la correcta vía Con calma vida mía, que en el otro lado nos espera el dueño de toda sabiduría Y hoy te tengo un nombre agradecido Pero tú me encuentras una nota multicaliente Eterno me entra agradecido Allá, nada para ahí Apaguen los ojos de la ciudad Quiero contemplar el cielo por entero Esto que no quiero Sin mis ojos, sin celos, sin mirar No recometo y nota que no No, no, no muero Apaguen los ojos de la ciudad Pero por si no aquí veo lo que busco en el cielo Algún consuelo Que caiga el cielo Esparciendo todo yo no puedo Yo solo yo no puedo No, 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 no No, 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 yo solo yo no puedo Solo yo no puedo Solo yo no puedo Solo yo no ¡Suscríbete al canal!